...y nunca pensé que estaba... Ay, Reinaldo, pero eso es muy infantil creer eso. Reinaldo, además... ¿Por qué me muestro las notas que China tenía? Además hay otra cuestión. Primero que la cámara tiene una lucecita roja, tal, y que es lo que indica que está prendida. Segundo que esa nota está microfoneada de alguna manera. Yo la escuché y el audio es perfecto, con lo cual no sé si tenés un boom, ¿cómo lo...? Trabajamos con ese caso con boom para explicar a la gente... Bueno, un boom es un micrófono con una caña gigante. Si mirás la nota, mirás la nota, yo miraba para el costado, porque siempre miraba a Lautaro Reyes, el producto que estábamos tomando más y decía, ¿se parece? Lautaro, mirá, ¿viste? Que es como se contaba. Que hablábamos todos en familia, si no te podés pensar, miraba para el costado, porque era todo en familia. Pero yo tengo la culpa que haya tirado la ceniza de la pobre señora, la haya llevado a Europa. ¿Qué culpa tengo yo que haya llevado en un táper la ceniza? Obviamente, ¿qué querés que la lleve? En el cajón. Mi amor, ¿qué querés que la lleve? Si se le ha visto con la plata que le sacaste a la vieja, puedes haberte llevado en un cozo de oro, ¿eh? Obviamente, mi amor, un cofre, no en un táper, querido. Son urnas. Obviamente, y voy todo el año. Lo llevó a un táper, escuchá, es una rata, con la plata que le sacó a la vieja. Yo me comí 10 años, 10 años de mi vida me la aguanté. Ah, bueno. No, no, pará, pará, Rinaldo, pará, 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 Rinaldo, horrible. Es un ser humano, es una mujer que merece todo el respeto, fue supuestamente un amor en tu vida. No podés decirme la fumé 10 años a la pobre Delfa, que pa' descanse, a ver. Sí, ¿qué pasa? ¿Sos buena? Yo digo, fue una persona muy buena en mi vida, yo me la aguanté, yo estuve, pero hay que aguantar una persona grande, hay que estar día a día las mañas que tienen. Bueno, nadie te obligó, lo habrás hecho por amor o por interés, pero nadie te obligó. Nadie te obligó, Rinaldo. Lo que yo no termino de entender... ¿Tiene que le deje al Estado las cosas? ¿Vos le vas a dejar las cosas al Estado? Decime, vos le vas a dejar las cosas al Estado. Bueno, estás reconociendo entonces que estuviste con ella estrictamente... Ustedes, que son más ambiciosos que yo. Hablas de nosotros como si nos conocieras, Rinaldo. Hablas de nosotros como si nos conociéramos. Que hablas de nosotros con una libertad. Porque son periodistas. Pero es como si nos conociéramos que esa vende nuestra vida, de nuestro proceder, de nuestra maestría. Rinaldo, escúchame. Tiene razón. Los diputados de los diputados, los diputados, los diputados a 30.000 pesos, y a los pobres maestros cobran 2.000 pesos en el que va a aumentar el 30 por ciento. ¿Y qué no tiene que ver con lo que está ocurriendo? La gente que no tiene ni para saber. Es imposible hacer el programa de hoy. Entre que saltó todo, no hay aire. Escuchá, estamos con poca luz también. Hoy es un día... Y no nos dejan hablar. No sé de qué está hablando este hombre, escuchá. Rinaldo, tranquilizate, tranquilizate. Mezclá los temas. Sí, sí, tranquilo. ¿Qué pasó con las cenizas de Adelfa? ¿Vos fuiste a Europa al final o no? A esparcirlas. Yo me fui a Europa, a Madrid. Fui a Madrid porque el deseo de ella era llevarla a Europa. La llevé a Madrid, a Europa. Llegaron las cenizas a... El avión no puede llevar. Llegaron a Madrid, sí. A ella no puede llevarla, no puede llevar las cenizas, no quiere llevar una caja, la ceniza de una valija. Para llevar unas cenizas a Europa... ¿Cómo la llevaste? Es un proceso muy largo para un muerto a Europa. ¿Cómo la llevaste? No puede llevar. ¿Cómo la llevaste? La llevé en un táper. En un táper la llevé. ¿Adentro de la valija? En un táper adentro de la valija con la ropa. Y es verdad, como contás en la nota que emitió Notaro, que en un momento se abrió el táper y que se produjo una suerte de... Esparcimiento. Sí, de esparcimiento. ¿Adentro de la valija? Sí, que se esparcieron esas cenizas en un lugar donde no era el previsto. Tiré las cenizas en ese lugar porque es verdad, yo estaba en el hotel, estaba en el dormitorio, sentía ruido, estaba incómodo. Yo la tuve mucho tiempo, la tenía en casa, la tenía puesta en un cofre de plata, como lo dije, y lo conté, es verdad, pero yo conté una charla de amistad. Ah, nunca pensé que él, y él mismo cuando me dijo, voy a sacar esa nota, le dije, ni se te ocurra, porque la nota era otra, no digas eso. Porque estábamos hablando, una charla de amigos, no era para decir esto. Porque si no, lo podía haber dicho hace rato. Pero ¿sabés qué pasa? Yo te voy a recomendar algo, Reynaldo, ahora que vos querés ser una persona que esté en los medios. Hoy en día te graban, te filman con cualquier aparato, no hace falta hacerte una nota para sacarte una compresión. Pero nunca podés confiar de nadie. No, pero pará. Vos sos el que tiene que quedarse y saber hasta dónde cuenta. El enojo, ¿por qué es con Notaro? ¿Hay algo más que nosotros no sabemos? ¿Por qué es un atrevido? Porque un pacto teníamos, un pacto era de la obra de teatro y no de hablar de mi intimidades. Yo nunca le permití, le dije hablar de mi intimidad. Él habló de todo, la nota se edita. Charlamos como si nada. ¿Me dejás que te diga algo? Sí, Notaro. Una nota de una hora. Y bueno, mi amor, como cagás a todo el mundo. Sí, está bien. ¿A cuánta gente cagaste? Dejame que te cuente. Una nota de una hora. La dejaste sin gente, la dejaste sola en crónica. ¿A quién? Sola quedó en Abel Azcar en crónica. Yo no estoy mezclando, no me creemos los tantos. A mí no me importa si él llevó las cenizas a Europa con un tupper, que las pasó tipo yerba, como dijo. La nota es un tipo neutral, como periodista yo lo escuché. La nota se emitió como corresponde. Yo no le hice una cámara oculta al señor. La cámara oculta sería que estemos hablando y después, ahí estamos en posición, con un boom. Un boom es un micrófono aéreo. Bueno, dejame hablar un poquito, escuchame, dejame hablar un poquito. Me dejaste hablar, si no nos entiendes. Gracias a lo que vos estás haciendo. No, no voy a hablar, no te voy a dejar hablar. Escuchame lo que te estoy diciendo, a mí me vas a escuchar a mí. Después de hablar, vos tienes todos los programas de televisión, si querés. Pero a mí me vas a escuchar lo que estás diciendo. Me hiciste esta nota, te va a dar algo de comer. La pasó Maldita TV, que hicieron un circo con mi nota. Crotos muertos de hambre, que hacen un circo conmigo. La nota, los periodistas, vos a explicarle al señor. Maldita TV. No, 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 no. Más respeto con bendita. Vamos a explicarle algo. Para más respeto con bendita, son en su plena nuestro. Nosotros vamos a intruso, y te voy a hundir con todo lo que se debo. Voy a ir a intruso. Vamos a intruso. Vamos a intruso. Vamos a un piso cara a cara. Hacemos un cario cara a cara. Mañana acá, Adelfo, pará. Adelfo, Adelfo. No, Adelfo, no, Adelfo. Reinaldo, Reinaldo, disculpame. Reinaldo. Yo a tu mano de plata y vos allá. Vamos a hacerlo cara a cara. Yo lo espero acá. Para, Reinaldo, Reinaldo, vení. Vení. Así la carita. Reinaldo, escucha. Tengo una en el cajón. Otro más que tenga en el cajón no me va a hacer nada. Uy, dice que ella tiene una en el cajón. En la cara, me dice, me lo decís. No sé si no es una amenaza, ¿eh? Reinaldo, pará. En la cara. Reinaldo, Reinaldo. En la cara te lo digo, vení. Escuchá. No, que se habla, querido, con la boca. ¿Cómo es eso del pecho? Pará. Después de que parás con el pecho lo que hablas. Vení decímelo. Pará, pará. Escuchá. Quédate a algunas locas para que te detengas, mi amor. Reinaldo, Reinaldo, vení. Estó a Río de Janeiro. ¿Qué pasó? Escuchá, manchero. Paz. Reinaldo, ¿me escuchás? Sí, sí, sí. ¿Me escuchás? Reinaldo. Sí. Te escucho perfecto. Sí, ahora te escucho. Sí, sí. Todo se origina acá, así que mañana los espero cara a cara acá. Vos ya sos artista exclusivo nuestro para dirimir esto, aunque sea. Así que mañana, si te animás, lo vas a tener a... Un atrevido. Un chanta. Un atrevido. Que te vas a comer un juicio. Que te vas a quedar... Notaron. Decímelo acá y te quedando el tema carta documento en la cara. Vení decímelo, dale. Vale, me te espero mañana. Además tampoco se entiende qué le reclamás. ¿Qué le reclama? Te lo invitó a Río de Janeiro, dice. Él sostiene que te lo invitó a Río de Janeiro. A Río de Janeiro. Lo invité a Brasil, cuando allá puede decir... Nada son boludeces que está diciendo que no tiene nada que ver, yo no te invité a ningún lado. Yo te invité a hacer una nota periodística que me pareció sabrosa desde el punto de vista que dijiste cosas que fueron interesantes y para que la gente las vea. Si vos estás arrepentido de lo que dijiste, nadie te drogó ni nadie te puso arroba en el pecho. Vos dijiste lo que sentiste y le dijiste la nota. Así que lo lamento. Lo lamento. Te espero acá. No hay ningún problema. ¿Vendrá? Vendrá. Hay que ver si viene. Algo le ha traído de mí. Algo le ha traído. No me pongas a Zulma, no me metas a la otra del cable, la rubia esa tampoco me la me... Estoy hablando con vos, no con la rubia del cable. ¿A quién? ¿A quién? A la rubia esa del cable que yo produje. A mí no me interesa. Estoy hablando con vos. No por qué nombrarla, mi amor. Por mí no existe ni ella ni nadie. Estoy hablando con vos. Ahora hay un ejemplo que yo quiero dar, si lo puedo dar. Una cosa... Que paz descanse. Que paz descanse. Los muertos... ¿Puedo decir un ejemplo? Yo estoy hablando con vos. Yo no hablé de Adelfa, hablé de cosas. Dejala que paz descanse. Dejala que paz descanse. ¿Puedo darte un ejemplo, Santi? Es una divina. Dejala en su lugar. Santi. ¿Puedo darte un ejemplo? No, quiero que te calles un minuto. Está hablando con los ejércitos. Pará. Vamos a hacer una cosa. Tomate un vasito de agua. Un atrevido. Sí, mañana. Te esperan en el piso, Carlos. Pará, 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 pará. Pará. Vamos a ver, mi amor. Señor, veníte a mi cara acá, mi amor. Que no se vaya todavía. Igual sea Santiago. Decirle que soy yo. No te vayas. Tengo mucho para decirte, si querés. Seguimos la pelea, mi amor. ¿Te vestiste bien hoy? Pará, que soy... ¿Tu trajecito? ¿Cómo estás vestido, mi amor? ¿Te sacaste la mugre de siempre? ¿Te pusiste un smoking? ¿Te pasaste el pelo? Pará, pará. ¿Qué oscurece? Pará, que se va a venir, vení, vení, vení. Mi hijo, qué bonito. Acto de desagravio a Peter, ¿eh? Porque el descontrolado le cabe a Reyná. Pará, manita. Acto de desagravio a Peter. Ahora, está muy inuscado. Tenía razón. Pero vamos a hacer un manto de piedra y todo. ¡Y con uno de ustedes! Pará. Pará. En un rato volvemos. Que no se vaya todavía. Ya volvemos a Mar del Plata. Recordá, si querés hacer todo lo que te espera en la...